Hoy la ternura de unos besos Hoy solo me quedo a navegar por mi silencio con mi velero con el nombre sin amor Hoy surco los mares de mi soledad Hoy ando buscando esa playa perdida donde yo eje enterradas las caribias que me iban sobrando en mis cruizas de amor donde las guardé tan sepultadas que ahora no puedo poder hallarlas en este mi infierno y en sus calores poder me alumbra me alumbra me alumbra me alumbra me alumbra me alumbra de cauella de recuerdo de cauella hoy que tus sonrisas se llevaron de silencio hoy hoy navegando solitario sin amor hoy navegando solitario sin amor hoy surco los mares de mi soledad hoy hoy ando buscando esa playa perdida donde yo deje enterradas las caribias que me iban sombrando en mis cruizas de amor donde las guardé tan sepultadas que ahora no puedo poder poder hallarlas en este invierno y en sus calores poder me alumbra donde las guardé tan sepultadas que ahora no puedo poder hallarlas en este invierno y en sus calores poderme alumbrar no puedo no puedo no puedo que se que se van pero todas se mantienen en el alma o igual madre toda yo me quedo con la mona en mi arena en las pascuas soleadas mi cuadrilla no entrará hay costumbres que se pierden pero el alma guardará en las manos cogiendo a quien se ama las cabeles cantando ilusión de las finas arenas floradas correciendo el primer amor en las manos iluminan con corporeos de sana amistad con milagros que año tras año nos regala su amor la hermana hay costumbres que se quedan hay costumbres que se van pero yo paso la vida sabiendo mirar atrás es por eso que he dormido el calor de mi arena en las pascuas soleadas los sabores de amistad hay costumbres que se pierden pero el alma guardará en la mano cogiendo a quien se ama las cabeles cantando ilusión y en las arenas doradas floreciendo el primer amor rayos de oro el alma iluminan con polvorio de san amistad con milagros que año tras año nos regala su amor la arena de la mano cogiendo quien se ama cascabeles cantando ilusión y en las finas arenas doradas floreciendo el primer amor rayos de oro del alma iluminan con polvorio de san amistad con milagros que año tras año no regala su amor la arena hay costumbres que se pierden pero el alma guangarán 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 ¡Gracias! 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 Quiere un poquito nada más por encima del listón de los que van queriendo. Un pasito delante, nada más la distancia de un beso que permita subirme al pedestal siendo primero y sentirme orgulloso por amor con la mano en el pecho. Quiere un poquito nada más por encima del listón de los que van queriendo. De los que van queriendo dándolo todo cada momento de aquellos que pretenden de su la tendura del podio hallar de aquellos que le roban un trozo al tiempo por unos ojos y unos besos que inciten pueden subir encima de un pedestal. ¡Gracias! 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 Con el cielo del primer amor, ya murió el alma ilumina, con corpóreos de sana amistad, con milagros que año tras año, nos regala su amor la hermana. Hay costumbres que se quedan, hay costumbres que se van, pero yo paso la vida sabiendo mirar atrás. Es por eso que he dormido, el calor de mi arena, en las pasmas soleadas, los sabores de amistad. Hay costumbres que se pierden, pero el alma guardará. En la mano cogiendo a quien se ama, a escabeles cantando ilusión, y en las finas arenas doradas, floreciendo el primer amor. Hay un diólogo del alma ilumina, con corpóreos de sana amistad, con milagros que año tras año, nos regala su amor la hermana. De la mano cogiendo a quien se ama, a escabeles cantando ilusión, y en las finas arenas doradas, floreciendo el primer amor. La lluvia de oro del alma ilumina, con corpóreos de sana amistad, con milagros que año tras año, nos regala su amor la hermana. ¡ हídan! Hay costumbres que se pierden, pero el alma guardará. ¡Galabagá! ¡Galabagá! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy que sí, esperen ser el cielo, descansar y a ver la retreta, a bailar, sudar y al sol, y en cada compasar el feste, y el pobre también, disfruten y bailen y al San Bonifácia morrido en él. En la fiesta de aquí, el color y fantasía, en la fiesta de aquí, la sonrisa del sol, contempla la bandera, cana y rosa, la irupina, para que aquel que la ve, le puche el pan, la que brilla después de extrañor y extravujo, y esos dos capitans que se plenen de foc, y se doren la mano, cuando acaba la tronera, a después de final, el profesor. Un tema larmita, apertos, cañones y trabucos, y estarán en gran reverencia, de la gente a la catedral, después de entrar, que donen la solemnidad, que un pobre que espera, cuán pasen los festes, torna a comenzar. Amor en este poder, que expresa un gran fervor, y siempre en alegrarse, que un culo por el dolor. Un tema larmita, apertos, cañones y trabucos, y estarán en gran reverencia, que va a ser a la catedral, les pueden entrar, que donen la solemnidad, de un pobre que espera, cuán pasen los festes, torna a comenzar. ¡Torna a comenzar! Y, ¡ranerst Howard! Y, ¡ranerst god! Con el viento, sacrificio que tu hiciste, que te dio sufrí Por la renuncia de tu amor, el tiempo congeló, cualquier amor nuestro sincero. Cada día que pasa, te vas llenando de luz, hoy sin angustia te puedo decir, que nuestro amor nunca se nos murió, no pudo el tiempo sudar para romper. Para enterarlo en un entro final, guardando en mi alma lo quiero llevar, con la certeza que en tu alma estoy yo, que nuestros sueños volamos los dos. Por la renuncia de tu amor, por la renuncia de tu amor, por la renuncia de tu amor. Por la renuncia de tu amor, por la renuncia de tu amor. Por la renuncia de tu amor, por la renuncia de tu amor, por la renuncia de tu amor. Por la renuncia de tu amor, por la renuncia de tu amor. Por la renuncia de tu amor, por la renuncia de tu amor. Por la renuncia de tu amor, por la renuncia de tu amor. Por la renuncia de tu amor, por la renuncia de tu amor. ¡Oh! 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 Ese brillo que ha deslapió, los míos a la pinta, hoy el tiempo esa luz apagó, hizo gris mi soñar. Dependente a lo lejos seré, un humo que subiendo hasta el cielo parece decir que es el punto y final. Dependente a lo lejos seré, un humo que subiendo hasta el cielo parece decir que es el punto y final. Dependente a lo lejos seré, un humo que subiendo hasta el cielo parece decir que es el punto y final. Dependente a lo lejos seré, un humo que subiendo hasta el cielo parece decir que es el punto y final. Ese brillo que salió, los míos a la pinta, hoy el tiempo esa luz apagó, hizo gris mi soñar. Dependente a lo lejos seré, un humo que subiendo hasta el cielo parece decir que es el punto y final. Dependente a lo lejos seré, un humo que subiendo hasta el cielo parece decir que es el punto y final. Dependente a lo lejos seré, un humo que subiendo hasta el cielo parece decir que es el punto y final. Dependente a lo lejos seré, un humo que subiendo hasta el cielo parece decir que es el punto y final. Dependente a lo lejos seré, un humo que subiendo hasta el cielo parece decir que es el punto y final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!